Solo para recordar, con el supergrupo, Festival ¿Por qué eres así, si el alma entera te di? Y te burlaste, tranquilamente, de mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal, y la razón se impone a ti Sé que sufrirás, como tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar, las penas de una cruel desilusión ¿Por qué eres así, si el alma entera te di? Y te burlaste, tranquilamente, de mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal, y la razón se impone a ti Sé que sufrirás, como tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar, las penas de una cruel desilusión Eso es para que lo goces, Jalapa del Marqués, Oaxaca Oaxaca, oaxaca, rico y sabroso No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar, las penas de una cruel desilusión No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor lampada, aunque la vida es la escuela del dolor